Mamá, venite a vivir con nosotros. Tu papá vive solo y nadie le dice nada. Ahora los dos tenemos vidas separadas. ¿Por qué? La mera, mal aliento. Yo en acuajo. Y onda, borracha. ¡Cara de loca! Con una oferta de 13 producciones nacionales e internacionales, el Costa Rica Festival Internacional de Cine llega a seis comunidades indígenas en su segunda etapa itinerante. Del 29 de junio al 26 de agosto, los pobladores de diferentes partes del país, entre ellos los territorios indígenas de Boruca y Tierraba de Buenos Aires, de Punta Arenas, podrán disfrutar de diferentes actividades. Estamos muy emocionados por celebrar la etapa itinerante del Costa Rica Festival Internacional de Cine, una actividad del centro de cine, con la cual este año visitamos seis comunidades, principalmente en territorios indígenas. Vamos, por ejemplo, a Matamuquito, Chiroles, Boruca, Tierraba, Zarapiquí y Grano de Oro. Llevamos cine gratuito, cine internacional, cine costarricense también, y talleres para compartir con las comunidades y aprender junto con ellos y ellas de lo que nos atrae, de lo que nos interesa sobre la producción audiovisual en general. Todas las actividades son gratuitas y la información se encuentra en costarricacinefest.go.cr. El Costa Rica Festival Internacional de Cine brindará en cada comunidad un taller de apreciación de cine, cuyo objetivo es difundir conceptos y lenguajes cinematográficos que puedan contribuir a la cultura visual de quienes participen. Largometrajes, cortometrajes y documentales conforman la programación.